Y a callar el hocico con un beso. Ver que Jorge Loza por fin se dan apasionado beso en la casa de los famosos. El amor está en el aire en la casa de los famosos. La parejita más querida del reality finalmente ha dado rienda suelta a su amor. Y es que sin duda la química que transmitían a ambos desde que llegaron a la casa era evidente. Pero ahora se hizo viral un video donde captaron el momento en que su relación traspasa las pantallas. En el video se puede ver cómo Jorge y Ferca se abrazan mientras hablan de las posibles eliminaciones pero lo que sorprendió a todos fue el apasionado beso que se dieron. Recordemos que Jorge quien se convirtió en el líder de la semana decidió llevar a Ferca a la suite y allí las cosas se pusieron más calientes. Y ahora al estar frente a frente el influencer no dudó en besar a la expareja de Cristian Estrada confirmando de esta forma que si habrían comenzado un romance. Después del beso Jorge le hizo una propuesta indecorosa a Ferca susurrándole al oído te quiero poner en el jacuzzi. Pero eso no fue todo. Dentro de su habitación la pareja protagonizó un momento aún más candente y es que mientras se daban cariñitos Jorge incluso comenzó a dar brinquitos de emoción lo que generó aplausos y comentarios en las redes como Quédate con quien celebre tus besos como Jorge celebró el beso de Ferca. Es importante mencionar que ambos se conocieron por primera vez en la primera temporada de Guerreros y meses después coincidieron en Las estrellas bailan en hoy. Por otra parte en enero del 2023 TV Notas los captó muy cariñosos mientras asistían a una fiesta donde se le vio convivir con el hijo de Ferca. Sin duda el amor y el romance están en pleno auge en la casa de los famosos. Estaremos atentos a todas las novedades y emociones que esta pareja nos brinde. Pero bueno antes de irme te cuento como Chiquis Rivera imita sensual foto de Jenny Rivera así que si te lo perdiste aquí te lo cuento todo.